Simplemente el personal de tránsito, en virtud de este conflicto, fue dispuesto en el lugar allá con dos propósitos esenciales. Uno, garantizar la seguridad de la gente, garantizar la libre circulación de las avenidas que están siendo usadas para hacer escenarios pasajeros. Y en segundo término, labrar las actas pertinentes a aquellas empresas que están haciendo descender los pasajeros en lugares no habilitados, contraviniendo las ordenanzas establecidas al respecto. Eso se dio ayer, se sigue con el mismo dispositivo hoy y se seguirá mientras esta situación se siga planteando.